Bueno, yo me siento bien, es que me lastimé con la selección después de 30 minutos, pero gracias a Dios no fue nada grave y ya estaré disponible para mañana. ¿Qué puedo decir para mañana? Es que también es un gran rival que está en una buena racha últimamente, pero bueno, nosotros, este equipo la verdad que está unido más que nunca y el equipo está trabajando muy bien y estamos preparados para hacer un gran partido y dar alegría a toda esta gente que está viniendo aquí a apoyarnos y haremos todo lo posible para hacerles felices. Hola, Mariana Narraez para el Canal 44. Bueno, qué bueno que estás de regreso y fit para el partido. ¿Cómo te has acomodado con el equipo y también tú viniendo de Europa con el fútbol mexicano? Bueno, lo único que puedo decir es que desde que llegué, toda la gente del club y junto al cuerpo técnico y mis compañeros me aceptaron muy bien desde el primer día y la verdad que me siento muy cómodo aquí, muy feliz. ¿Y la diferencia? Bueno, la diferencia me costó un poco en principio porque la diferencia es ocho horas y bueno, pero ya me adapté bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Leo Calderón de La Voz Deportes, Andrea. El viaje largo, vienes ya con unos días de descanso, pero es tan importante sacar tres puntos en casa por el partido pasado que no se dio. ¿Cómo estás dispuesto a apoyar a tu equipo para sacar ese triunfo con un equipo que es el tercer lugar general? Mucho, muy difícil, pero también es muy importante no dejar esos tres puntos. Ya, bueno, como he dicho antes, que nosotros, que el equipo está trabajando bien y creo que merecimos tener más puntos. Pero bueno, tenemos la necesidad de puntos por todo lo que ha pasado en las últimas jornadas y así lo tomaremos. Entonces, estamos positivos para mañana, nos quedan cinco finales hasta final y haremos todo lo posible para sacar lo más puntos que se pueda. André, mucho gusto. Mike Moreno, tiempo deportivo.com. Fuiste el último jugador que te incorporaste o fuiste el último refuerzo. En este tema, ¿cómo le compartes a tus compañeros esta calma, enfoque, para poder sacar los partidos que quedan, sabiendo la presión que tiene el grupo, sabiendo la necesidad de obtener buenos resultados? Y tú, recién incorporado, ves en tus compañeros esta desesperación, frustración en algunos momentos. ¿Cómo lo ves siendo este último jugador que llegó? Y sobre todo, ¿cómo influirles calma y enfoque para que se pueda dar el resultado mañana? Gracias. Bueno, la presión es una cosa normal en este mundo de fútbol, entonces, y hay que disfrutarla. Entonces, yo soy joven, pero he jugado muchísimos partidos importantes con la selección y con los equipos anteriores. Entonces, es algo muy bonito y hay que disfrutarlo, porque sí, la presión es una cosa normal, pero ahí, cuando viene presión, hay que disfrutar más. Entonces, como yo dije antes, el equipo está unido, está trabajando bien y ahí estamos positivos. ¿Y cómo les influyes a tus compañeros? ¿Cómo te comunicas con ellos? Bueno, es que nosotros estamos hablando todos los días para sacar eso adelante, porque sabemos que no quedan muchos partidos, que tenemos que enfocarlos en esos últimos dos partidos, sobre todo este de mañana, y no sé, sacarlo, sacarlo adelante, ¿no? Gracias. Andrea, buenas tardes. Rafael Álvarez para Fox Deportes. En el tema defensivo, han tenido muchas modificaciones, en los últimos partidos errores han costado puntos. ¿Cómo han trabajado específicamente en tu posición, que es la parte defensiva? Bueno, es que la verdad que nos costaron esos errores individuales, pero, bueno, eso, por eso, hemos trabajado duro para corregirlo, y lo vamos, es un equipo que, como he dicho, ya, como estamos trabajando bien, y hay que, no sé, reducir esos errores, porque si queremos hacer algo grande, por eso, tenemos, como repito, tenemos cinco finales hasta finales, y haremos todo lo posible para sacar puntos mañana, por ejemplo, es lo más importante, mañana, y luego ya empezaremos para los próximos partidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de, eres, lo decía Itamay, eres el más nuevo, ¿no?, de aquí, de tu club en general. ¿Cómo decirle a la afición que ya se empieza a desesperar, que el fin de semana, me imagino que te tocó desde la tribuna escuchar el abucheo y toda esta situación, ¿cómo decirle a la afición de su parte, no?, del que más fresco está ahorita en la cuestión de Bravos, decirle, calma, ¿no?, estamos en ese proceso de llegar a ser el equipo que la gente espera. Bueno, porque ese equipo ya se cambió a muchos jugadores, y no es fácil adaptarse tan rápido, porque hay, no sé cuántos jugadores que vinieron, 19 jugadores que vinieron este verano, entonces eso no es fácil. Yo sé que a lo mejor la afición no tiene paciencia y quiere buenos resultados, pero eso no es fácil, y hay que, en mi opinión, es que hay que apoyar, y bueno, nosotros, como he dicho antes, que haremos todo lo posible para hacerles felices y ganar partidos y sacar buenos resultados. Aprovechando, ¿dónde te sientes más cómodo jugando, como lateral izquierdo o como volante, como lucista en un partido? Bueno, yo puedo jugar también como extremo, como volante ahí, como lateral, es que yo con la selección juego como carrilero, por todo el lado, entonces, donde míster me ponga, yo voy a jugar. Hoy, este fin de semana, es posible que te toque, ¿no? El juego pasado estuvo Gonzalo Pelúa en la central, con algo, por una de las bandas hoy, seguramente le tocará hacer compañía con Gonzalo. ¿Cómo ayudarlo, no? Porque es un jugador que tiene mucha salida, y cómo apoyarlo para que no, uno, para que no se quede desprotegida la central, y dos, para que cuando tenga que recorrer hacia atrás, pues, que se hagan uno, dos, no los dos, porque sea muy importante no ceder ese espacio de salir. Bueno, yo le dije ya que Pelúa estuvo muy bien el otro día, que es un chico joven y con mucho talento y con mucho futuro, y yo como tengo más experiencia que él, seguro que le voy a ayudar y corregir si haga falta, ¿no? Vamos a pasar a ESP, a Cali Peña. Hola, buenas tardes, gracias. Felicidades que llegan. Preguntar, André, en esta fase, el Atlético de San Luis va retomando justo este buen paso porque en el torneo, creo que ven como es el momento perfecto para volver a encaminar. Yo no lo entendí. Karen, si puedes volver a hacer que desconectaste. Karen, puedes hacerlo otra vez si te desconectaste y se escuchó el tricortar la pregunta, por favor. ¿Está bien? Sí. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, una disculpa. Sí, te preguntaba que si ven al Atlético de San Luis como el rival perfecto justo para volver a encaminarse y estar compitiendo en estas, si ya no vienen las posiciones altas a la tabla, desde luego, pero sí volver a meterse entre los seis primeros lugares para aspirar a una liguilla de forma directa. Bueno, esa liguilla es un sueño de todo el club. Todavía estamos a tiempo de hacerlo y, como he dicho antes, tenemos cinco finales para hacerlo y haremos todo lo posible. Un par de preguntas más aquí presentes. Buenas tardes, Andrea. Juan Cadona de Tretor House. Son cinco partidos ya sin ganar, pero pese a eso, el día de mañana ganando, se meten de lleno de nueva cuenta por la pelea en la calificación directa. ¿Cómo están preparados sabiendo que San Luis es un equipo que viene también en buena racha y sobre todo que ganando se puede mantener también ahí en la calificación directa? Bueno, es que nosotros tenemos que mirar a nuestros mismos, es que lo que nosotros podemos hacer y la verdad que lo estamos haciendo, trabajando duro, estamos todos positivos y bueno, ya sabemos lo importante que mañana y también esos próximos cuatro partidos y bueno, repito, haremos todo lo posible para mantenerlos allá. Bueno, es que tenemos, la verdad que tenemos todo el apoyo del cuerpo técnico y eso es también muy importante que tenemos esa relación con el cuerpo técnico y que haya esa relación entre jugadores y cuerpo técnico. Por eso el equipo trabaja duro, por eso el equipo quiere sacar eso adelante y yo sé que los últimos resultados no fueron como los esperaban todos, pero bueno, eso es fútbol, eso pasa y hay que cambiar la situación. Espero que sea mañana. Gracias. 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 Gracias.